Grabar video es de vital importancia para cualquier youtuber, incluso para aquellos que no lo son. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos un tripié? Seguramente nuestro video se ve movido o poco profesional. Hoy aprenderemos a hacer un tripié casero de PVC. Esto es Becon Studio. ¡Comenzamos! Hace una semana, nuestro amigo Moisés Ledeus nos pidió que si podíamos hacer un tripode casero, ya que él hace vlogs y le es muy difícil grabar sin uno. Es por ello que hoy vamos a aprender a hacer uno de manera fácil y no tan cara. Ah, y una aclaración antes de que empiecen a llover los comentarios. El tripode se le conoce como tal porque tiene tres patas, pero en este caso este será una base para cámara. Materialis Tubo de UPVC de 3 cuartos por 70 centímetros de largo. Este será nuestro tubo delgado y normalmente es de un color más amarillento. Tubo de PVC hidráulico de 3 cuartos por 150 centímetros de largo. En este caso, ocuparemos 6 tramos de 12.5 centímetros cada uno y el tramo restante será el tubo principal de soporte. Este será un poquito más ancho, en el cual introduciremos el tubo amarillo antes mencionado. Cuatro tapones de PVC hidráulicos de 3 cuartos. Tres adaptadores de hidráulicos de 3 cuartos. Un cople de PVC hidráulico de 3 cuartos. Un tapón de UPVC de 3 cuartos para el tubo más delgado. Un tubo de cemento para PVC azul. Un arco con segueta o cortatubos. Un taladro con broca. Una tapa de refresco. Esta puede ser de cualquier refresco, no nos casamos con ninguna marca en particular. Dos tornillos de 1 cuarto por 1 y media pulgadas de largo con tuerca. Una lata de pintura negra o de cualquier color que a ti te guste. Una lija de agua. Un kit para hacer hilo de rosca. Si no cuentas con este, no te preocupes, ya que tenemos otra opción diferente. Una mesa de trabajo de preferencia con banco de ajuste para poder hacer el trabajo más fácilmente. Y por último, un cabezal de bola para montar la cámara. Lo primero que haremos será cortar nuestros tubos de PVC en la manera que se indicó en los materiales. Es decir, tenemos dos tramos largos y los tramos pequeños de 12.5 centímetros acomodados de esta manera. Incluso, puedes ponerle pausa al video para ver con más detalle cómo se hicieron los cortes. Antes de pegarlo con el cemento para PVC, será bien importante lijar todas las uniones para que este funcione mejor. Una vez que está todo bien lijado, ahora sí procedemos a poner los tapones en la parte de abajo. Y también colocar pegamento en las T's para unir todos los tubos. Y voilà, ya tenemos nuestra base. Ahora haremos un pequeño hoyo en el cople de PVC hidráulico, en el cual pondremos un tornillo. Antes de meter el tornillo, ocuparemos el machuelo o kit para rosca, para hacerle un pequeño roscado. Y ahí podremos meter nuestro tornillo. Si tú no cuentas con este material, no te preocupes. Lo que puedes hacer es hacer un hoyo que traspase ambos lados y únicamente ponerle un tornillo como sujeción. Y ahora vamos a hacer nuestro tornillo de ajuste. Ocuparemos nuestra tapa de refresco. Introduciremos nuestro tornillo de un cuarto. Le pondremos una tuerca para que ajuste perfectamente. Y al final pondremos un poco de cola loca o del mismo pegamento de PVC para que no tenga juego y quede perfectamente fijo tal como se ve en estas fotos. Ahora a la tapa más pequeña de PVC, le haremos un pequeño orificio en la parte de arriba con el fin de acoplar nuestro cabezal. En este caso, como yo no tenía un cabezal, lo que hice fue desarmar un pequeño trípode que tenía ahí arrombado y le di un uso mejor. Le quité el tornillo, le puse uno nuevo y de esta manera ajusté el cabezal a la tapa de PVC, la cual también pegaremos en la parte del tubo de la siguiente manera. Comprobamos que funciona perfectamente y al final ponemos un poco de pegamento para PVC. Y nos quedará algo como esto. Ya casi está listo y ya va agarrando forma. Creo que se ve muy bien y la estabilidad es bastante buena. Ahora lo que haremos será lijarlo perfectamente con el fin de colocarle una capa de pintura. Si omitimos este paso, seguramente la pintura se caerá fácilmente. Es por ello que es bien importante lijarlo y después pintarlo tal como están viendo en este video. Esperamos unos 30 minutos a que seque perfectamente. Colocamos nuestra cámara y al parecer ahora sí, todo está listo para empezar a grabar. Como pueden ver tiene un aspecto muy profesional y lo más importante es que será de gran utilidad. Pues mi querido Moisés Ledeus, aquí está el tutorial que me solicitaste. Siempre que puedo hacerlo con mucho gusto, pues le echamos ganas para que ustedes nos sigan aquí en VECON Studio. Como pueden notar este que hicimos, que es el tornillo de ajuste, pues nos sirve para subir o bajar el tripié de esta manera. Y con la corcholata ya ajustamos el nivel deseado. En caso de que no tengan la forma de hacer el tornillito o la rosca, no se preocupen, simplemente atraviesan los dos tubos con el taladro. Y de esta forma le meten a lo mejor el mismo tornillo de manera que no se pueda mover. Y la otra forma es como lo ocupan los bafles de audio. Pueden hacer varios orificios y así tener como graduaciones de altura. Otra cosa importante es que el cabezal es una pieza de vital importancia para sostener el peso de la cámara. Este tripié lo hice pensando en cámaras pequeñas como esta. E incluso le podemos cambiar la parte de arriba y montar un adaptador para celulares. Entonces, pues es muy bueno para celulares. Y acuérdense, siempre grabar con buena iluminación. Y algo también importante es que, pues yo lo hice de esta altura, ustedes pueden modificar las medidas. Y si ven que se tambalea un poquito, como en este caso que quedó, pues a lo mejor no tan fuerte, le pueden poner en la parte de abajo del trípode un poco de cemento o arena. Y de esta forma la base quedará mucho más fuerte. Lo que tienen que hacer es quitarle las tapitas y por ahí echarle la arena. Y de esta forma quedará mucho más fijo, más firme. Y pues está bien padre porque lo pueden llevar a cualquier lado. Esto lo pueden zafar completamente. Y se lo llevan o incluso lo pueden ocupar como selfie stick. Obviamente con temporizador porque no tiene el botoncito o el cable, el remoto. A Drede yo le dejé aquí un cachito blanco. De esa forma sé que más allá de lo blanco no lo puedo, digamos, estirar porque ya se saldría el tubo. Entonces es por ello que le dejé aquí un pequeño, una parte sin pintar, digamos. Y de esta forma yo sé que no puedo sacar el tubo más allá de esa parte. Como pueden notar pues funciona muy bien. Estoy muy satisfecho con el resultado. Algo que me surgió también la idea cuando estaba haciendo este tripié es que podemos hacerle una base más pequeña y ponerlo en cualquier mesa. Y recuerden que lo más importante es invertir en un cabezal para que puedan mover la cámara en todos lados. Y en la parte de la descripción del video les dejo el link para que compren un cabezal incluso un poquito mejor que este. Pues mil gracias por este inicio de año. Quiero mandarle saludo a todos los suscriptores. Un gran saludo al canal de Gameplay y Más que nos pidió que le mandáramos saludos en este video. Lo prometido es deuda. Así que Gameplay y Más muchos saludos. Esto es Becon Studio. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete!